Las cuatro de la tarde, la guagua que no llega, la gente que no para de hablar y que se desespera Gotas de sudor que caen por mis ojeras, te cuento de otro día normal Las seis cuarenta y cinco, me subo apretado, revuelto por el mal olor que trae el tipo de al lado La gente que te empuja todo el tiempo, gente sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas Somos una masa de grasa y acero, somos como vacas que se apuran hasta el matadero Somos las hormigas que van al agujero, somos una brasa de fuego Y todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala Gente que no habla, solo que te ladra, gente que escupe las palabras Si yo no te hago daño, es pa' que te despeches Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices ¿Cuál es tu mala leche? Me la jatico fuera Como fue que te perdiste porque rumbo andabas Cuando aquella noche tonta te esperé sin pensar Vi como pasaban años por tus ojos Y que pronto me di cuenta de que hablar es además Porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causa dudas Y para qué entregarte mi dolor Si cuando duermo solo queda la locura Y no te escribo una canción de amor No es tiempo de que el hambre empañe tu hermosura Porque al sudeste de tu luna bajo buscando respuestas Pero ya no hay ninguna Fuiste mucho y fuiste nada Pero es natural Cuando como un perro triste me escondía en ti Te agradezco tantos besos, tantas horas Te agradezco cuando pasas por mis sueños sin llorar Porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causa dudas Y para qué entregarte mi dolor Si cuando duermo solo queda la locura Y no te escribo una canción de amor No es tiempo de que el hambre empañe tu hermosura Porque al sudeste de tu luna bajo buscando respuestas Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna Porque al sudeste de tu luna bajo buscando respuestas Porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causa dudas Y para qué entregarte mi dolor Si cuando duermo solo queda la locura Y no te escribo una canción de amor No es tiempo de que el hambre empañe tu hermosura Porque al sudeste de tu luna bajo buscando respuestas Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna En la zona más caliente del Caribe Presentando el último exitazo Se fue a hospedar en la casa de mi vecina La señora venía buscando golosinas Y yo salía de mi casa Ella bajaba la escalera y me dijo Llévame a bailar la noche entera La señora pasaba los cincuenta Pero le gustaba que yo no llegara a treinta Y me dijo Vine a tu país a vacilar Y quiero que me pongas esta noche a huarachar Tú me dices después cuánto te tengo que pagar Y yo le dije Usted se confundió señora Échese pa' ya que yo no quiero Su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga no se confunda Que yo no soy un callejero Señora parece que le dijeron Que aquí la gente corre cuando te enseña el dinero Y piensa que por eso los cubanos somos menos Pero viene a huarachar a Cuba Le gusta como se lo hacemos Resulta que yo tengo una cubana Con unos ojos negros más oscuros Que un apagón en La Habana Me da su cariñito Temprano en la mañana A la hora de comer Y también por la madrugada Y usted se va a su casa sin probar mi sabrosura Porque con su dinero no se compra mi locura Y escuche lo que dice mi canción Que yo no soy del corte inglés Dimeo en Don Benetton Y yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga no se confunda Que yo no soy un callejero Yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga no se confunda Que yo no soy un callejero Que yo no soy un callejero Señora no capisci en lo que digo Le he arribado piene de su dinero Convipite a que yo venda le emociones No, no la lida No la aguacanza Ma al mi cuore A parte de una mulata Soy cubano de La Habana De la strada Pero a ver soldi Yo no vendo la mia anima Señora yo la prego Vale el punto que sea Y sparisco en mis ojos Señora Que yo no soy un marchetero Y yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga, no se confunda Que yo no soy un callejero Yo no quiero su dinero No quiero que me llegue al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga, no se confunda Que yo no soy un callejero Enciéndete el clavel Cuando amanecer Veas la razón De lo que se te dio Luego no alcanzó Más tu corazón No pienso que sufrir Es aquella opción Que nos dio algún Dios Para salvarnos No apagues el candil O la nieve te hunde En el centro del dolor Supón que no sé qué hacer Si ya no crees en mí Supón que vivo dando vueltas Levitando por ti Que le ladro a la luna Que no miro a ninguna Es que no entiendes Que ahora me duele tanto Que me fatiga la ansiedad Y la humedad de tus recuerdos No me deja vivir Yo sé que alguna vez he sido infiel Pero nunca te dije que era un santo Ahora te llego en la sangre Me siento en tu puerta Me cierro al dolor Pero mi vida sigue abierta También no por la calle Nada me importa Solo hablo de ti Hasta que nadie me soporta No sigas ¿Qué pasa? Sé que también te duele Que solo piensas en mí Que nada te conviene Que estás esperando Que me desespere Si desde que te fuiste Nada mente tiene Enciéndete clave Cuando amanecer Veas la razón De lo que se te dio Luego no alcanzó Más tu corazón No pienso que sufrir Es aquella opción Que nos dio algún dios Para salvarnos No apagues el cándil O la nieve te hunde En el centro del dolor Ahora supongo que no soy yo Ahora supongo que soy la sombra Que te lleva En su voz que nada me acomoda Que soy el tonto de moda Que llevo todo el día Derritiéndome en la cola Esperando por ti Y ahora si no estás Ya no quiero mirar Ya no quiero fingir Que solo quiero que me veas Y que me creas Te juro que lo dejaría Todo si volviera Enciéndete clave Cuando amanecer Veas la razón De lo que te faltó Luego no alcanzó Más tu corazón No pienso que sufrir Es aquella opción Que nos dio algún dios Para salvarnos No apagues el cándil O la nieve te hunde En el centro del dolor No apagues el cándil No apagues el cándil O la nieve te hunde En el centro del dolor Enciéndete clave Cuando amanecer Veas la razón 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 De verdad muchas gracias Por haber estado aquí Nos vamos con Lola Y nos vemos el año que viene Lola sale con sus tres collares Y su bicicleta Como una nena Aunque todo el barrio Sabe que es un tipo Y nadie la respeta Es rubia, pelo, largo, buenas, piernas Todo un monumento Que si te descuidas Una noche Te tragas el cuento Lola viene caminando Mira cómo va 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 La gente La gente le grita Cuando pasa Y ella se alborota Como una loca Con su minifalda Con sus medias Y su par de botar A Lola no le importa Que se rían De su movimiento Cuando sale por la calle Se revuelve todo el pavimento Lola viene caminando Mira cómo va 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 Lola viene caminando Nadie sabe lo que está pasando Dentro de su cuerpo Por ser como una nena Siempre vive en el invento Ella se indica Silicona, se depila Se pinta los ojos Y aunque le diga Lola está loca Lola sigue con sus labios rojos Lola viene caminando Mira cómo va 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 ¡Gracias! 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 Obligues a mendigar para que no me olvides. Ya se me acabó la cuerda, me arrodillo ante tu puerta. Te suplico que lo pienses, ábreme si estás despierta. Que soy un perro sin dueño, que se me ha quitado el sueño. Que he perdido el apetito desde que te necesito. Que la luna llena de horas, que la noche se demora. Que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena de horas, que la noche se demora. Que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. No, ay no, ay no. Que la luna llena de horas, que la noche se demora. Que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena de horas, que la noche se demora. Que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena de horas, que la noche se demora. Que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Las cuatro de la tarde, la guagua que no llega. La gente que no para de hablar y que se desespera. Gotas de sudor que caen por mis ojeras. Te cuento de otro día normal. Las seis cuarenta y cinco, me subo apretado. Revuelto por el mal olor que trae el tipo de al lado. La gente que te empuja todo el tiempo. Gente sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas. Somos una masa de grasa y acero. Somos como vacas que se apuran hasta el matadero. Somos las hormigas que van al agujero. Somos una brasa de fuego. Y todavía me encuentro con gente que vive. Para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra. Gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeches. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices. ¿Cuál es tu mala leche? Relajate y coopera. La grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto. Tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime, 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 dime. ¿Cuál es tu mala leche? Seguí de la mañana, desayuno despacio. Como si estuviera en un palacio. El barrio con su bulla, la luz que no ha venido. Hoy va a ser sin duda un día entretenido. Pasó quince minutos espiando a mi vecina. Yo que me enveneno y la muy zorra no me mira. La cuenta de la electricidad me está acabando. Pero, ¿qué voy a hacer si es que vivir me está matando? Ahora que tengo mi cerebro en coma. Ahora que el carro de mi vida está sin goma. Ahora que estaba tan tranquilo con mi invicio. Ahora que todo sale cuando me capricho. Todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra. Gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, es para que te despeches. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera, nena. La grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Voy a irnos para tanto. Ya siento que te vienes estresando. Pero dime, 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 dime. ¿Cuál es tu mala leche? No traigo soluciones, no regalo sorpresas. ¿Qué culpa tengo yo de tus dolores de cabeza? Si estamos en lo mismo, no me ofendas. No te reprendas. Dale un chance a tu cerebro para que se distienda. Venimos de una estirpe única en el mundo. Si somos el calor que quema desde lo profundo. Dime, ¿por qué no nos tratamos como hermanos? Me late el corazón cuando me dicen cubano. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeches. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Ay, pero dime qué te hice para que me toques las narices. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera, ya tu cerebrito no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Mira, no es para tanto. Relájate y coopera. Si yo no te hago daño, dime, dime, ¿cuál es tu mala leche? 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 Te extraño y aunque nada es igual, no pienso que ahora todo va mal. Lo siento, duele tanto sin ti. Te espero sin pensar en volver. Me buscas, pero no sabes qué hacer. No dejes que me muera sin ti. Me quedaré sintiendo, sabes qué, no vuelvo atrás. Viviré sintiendo, ahora nadie espera si tú no estás. Lo siento, ya no puedo seguir. Mi tiempo vuela siempre hasta ti. Te pienso, nada puedo cambiar. Si solo pudieras verme morir. Si solo vieras, si solo vieras que duele sin ti. No duermo, pero no quiero llorar más. Me quedaré sintiendo, sabes qué, no vuelvo atrás. Viviré sintiendo. Ahora nadie espera si tú no estás. Yo me rindo, César. Me salgo. Soy libre. Me quiero. ¡Vuuh! Me quedaré sintiendo, sabes qué, no vuelvo atrás. Viviré sintiendo, ahora nadie espera. Me quedaré sintiendo, sabes qué, no vuelvo atrás. Viviré sintiendo, ahora nadie espera si tú no estás. 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 Con la sonrisa vacía te escondes, detrás de mi colchón Con la esperanza rota, la ropa de moda, y nadie te dice mi amor Y tu familia pendiente, del tipo de afuera, si ya te llamó, si va a venir Y tu en otra galaxia, flotando en mi cama, sin ver que estoy loco por ti Pero mi amor, no puede pagarte un avión, mis manos no alcanzan tu ilusión Tan solo te miro y te dejo seguir, y no hago nada Y es que mi amor es ciego y tu estómago no, mi amor en el tiempo se perdió Tan solo te tengo y te dejo vivir, y no hago nada No sabes cómo duele que llores de placer y rabia cuando hacemos el amor No sabes cómo duele que te robe la vida, la lujuria y la baba de Mr. Washington Y duele ver cada día como todo se vuelve natural Y duele como te tengo porque sé que te vas, te vas a marchar Porque mi amor, no puede pagarte un avión, mis manos no alcanzan tu ilusión Tan solo te miro y te dejo seguir, y no hago nada Y es que mi amor es ciego y tu estómago no, mi amor en el tiempo se perdió Tan solo te tengo y te dejo vivir, y no hago nada Pero mi amor no puede pagarte un avión, mis manos no alcanzan tu ilusión Tan solo te tengo y te dejo vivir, y no hago nada Y es que mi amor es ciego y tu estómago no, mi amor en el tiempo se perdió Tan solo te tengo y te dejo vivir, y no hago nada Porque mi amor no puede pagarte un avión, mis manos no alcanzan tu ilusión Tan solo te tengo y te dejo seguir, y no hago nada Y es que mi amor es ciego y tu estómago no, mi amor en el tiempo se perdió Tan solo te miro y te dejo vivir, y no hago nada Ahora yo soy el rey, tu amor no me hace falta Mami tú eres la trampa, pero yo invento la ley Es que yo soy el rey, tu amor no me hace falta Mami tú eres la trampa Estoy cansado ya de tanta mentira, estoy cansado de tu control Yo no soy un juguete que tú gobiernas, yo nací pa' ser libre como el sol Esta vez me aburrí de mirar tu cara, de que sigas diciendo que tú estás bien De que vuelvas a usarme para tu farsa, esta vez no me vas a convencer Porque yo soy el rey, tu amor no me hace falta Mami tú eres la trampa, pero yo invento la ley Es que yo soy el rey, tu amor no me hace falta Mami tú eres la trampa, pero yo invento la ley Yo no quiero vivir como tú me mandes Y no voy a dormir cuando tú lo digas Es que no soy un maniquí para tus alardes Y no tomo tu patria Oye no voy a quedarme en la oscuridad No me importa si gasto más kilowatt Lo que quiero es vivir Como me de la gana de vivir Porque yo soy el rey Tu amor no me hace falta Mami tú eres la trampa Pero yo invento la ley Es que yo soy el rey Tu amor no me hace falta Mami tú eres la trampa No tengo trono ni reina Tampoco tengo dinero No, pero tú sabes yo hago lo que quiero Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley Porque yo soy el rey Tu amor no me hace falta Mami tú eres la trampa Pero yo invento la ley Es que yo soy el rey Tu amor no me hace falta Mami tú eres la trampa Mami tú eres la trampa Pero yo invento la ley 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 ¿Dónde quedará tanta estupidez Cuando se den cuenta que todo acabó? ¿Cómo llevarás esta marca cruel en ti? De un pasado que no está Entre dos orillas va una guerra Que no sé cómo empezó Si no pueden perdonar Que no somos iguales Que no somos iguales Más Háblame de amor Y rompen este abrazo el tiempo Hasta que ya no Nos puedan separar En el silencio De este adiós Si ya no vas a regresar Tan solo háblame de amor No siempre será igual Tanto que he esperado Tanto que he callado Ahora se siembra tanto odio Entre tantos hermanos Dime si son distintos Si todo era mentira Y si no son cubanos Los que van por rayalí Es que te mienten Es que no entienden No comprenden Que somos tan iguales Porque somos diferentes En esta vida Por la nostalgia De lo que dejas Siempre es lo más querido Lo que nunca se aleja Háblame de amor Y rompen este abrazo el tiempo Hasta que ya no Nos puedan separar En el silencio De este adiós Si ya no vas a regresar Tan solo háblame de amor No siempre será igual Háblame de amor Y rompen este abrazo el tiempo Hasta que ya no nos pueden separar Hasta que ya no nos puedan separar En el silencio de este adiós Si ya no vas a regresar Si ya no vas a regresar Tan solo háblame de amor No siempre será igual 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 No salgas de mí No mires así No digas que miento Llévate mi olor Llévate mi amor En tu cuerpo Y dentro de ti Comienza a latir Siente como siento No le digas no Déjame tu voz Y tu aliento Dentro de ti La soledad Seguirá Déjala ir Sin condición Sin hablar Todo tu calor Todo tu valor Todos tus lamentos Llegan hasta aquí Vienen hasta mí Si te siento Todo tu calor Todo tu valor Todos tus lamentos Llegan hasta aquí Vienen hasta mí Si te siento Nadie se escapa La verdad Tal vez nadie Espere por ti Nadie espere por ti Todo tu calor Todo tu valor Todos tus lamentos Llegan hasta aquí Llegan hasta aquí Vienen hasta mí Si te siento Todo tu calor Todo tu valor Todos tus lamentos Llegan hasta aquí Llegan hasta aquí Vienen hasta mí Si te siento Todo tu calor Todo tu valor Todos tus lamentos Llegan hasta aquí Vienen hasta mí Si te siento Las cuatro de la tarde La guagua que no llega La gente que no para de hablar Y que se desespera Gotas de sudor Que caen por mis ojeras Te cuento de otro día Normal Normal Las seis cuarenta y cinco Me subo apretado Revuelto por el mal olor Que trae el tipo de al lado La gente que te empuja Todo el tiempo Gente sin pena Otros que taladran fuerte En las orejas Somos una masa De grasa y acero Somos como vacas Que se apuran Hasta el matabrero Somos las hormigas Que van al agujero Somos una brasa de fuego Y todavía Me encuentro con gente Que vive Para ponerme la más mala Gente que no habla Solo que te ladra Gente que escupe las palabras Si yo no te hago daño Es pa' que te despeches Si yo no te hago daño ¿Cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime que te hice Para que me toques las narices ¿Cuál es tu mala leche? Pelajatico fuera ¿Cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche?